¡Ey! ¿Qué tal panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en otro video de Clash Royale. Hoy les traigo un video muy importante porque primero que nada ya estamos en la temporada 13. Es una copia de creo que la segunda o primera temporada que de verdad era casi lo mismo. Así de veranito, playita, ojalá pudiera estar en eso porque hace mucho frío acá. La verdad hace demasiado frío acá en Buenos Aires. Pero bueno panitas, para tener un poquito de frío a esta temporada traemos el mejor mazo con el mago de hielo. Y bueno panitas, estamos acá en 5046 copas. La temporada pasada llegué a 6398. Pero bueno, bajé un poquito y quedé en 6230. Pero en verdad estuvimos muy bien, la verdad. No les pude traer mazo para las 6000 copas porque de verdad estuve un poquito ocupado. Y bueno, pero bueno panitas, acá vamos de una vez a esto. Pero antes recuerden suscribirse, activar la campanita y seguirme para más mazos. Que obviamente seguirme en mi Instagram. Además en los comentarios acá van a tener también algún link o mazo para que lo vean de verdad. Muy bueno, recuerden que ahora va a estar el pescador bufeado. Que de verdad está muy bueno. O sea, le bufearon creo que la velocidad de agarre y el daño. Así que vayan aquí a la tragédica. Creo que es la velocidad de ataque, ojo. Pero aquí vayan a la tarjetica para que vean varios mazos con el pescador. Así que este martes, es decir, cuando suba este video van a poder ver ya los cambios de balance. Porque ahorita todavía no están. Porque hoy es lunes cuando estoy grabando este video. Seguramente lo montamos mañana martes. Pero bueno, vamos de una vez acá con el mazo. Y es este mazo para que puedan usarlo. Como ven, la carta potenciada de este mes es el mago de hielo. Así que, de verdad, está muy bien. Y este mago de hielo va a ir muy bien con este masito. Como ven, es un esplayar muy bueno, defensivo. También puede colocar aquí la jaula en vez de la torre bombardera. Pero bueno, vamos de una vez a partida. A ver si podemos subir a 5100 copas. De verdad, este es un mazo que me gusta mucho. Los mazos de cementerio, en verdad disfruto usarlos. Vamos a subir un poquito aquí el volumen que no escucho. Y bueno, la idea es que este mazo no hacemos mucho daño. Hay que ir haciendo daño progresivo con el cementerio y con las unidades. Si puedes tomarlo en un solo push, también es válido. Pero como ven, hay muchas unidades con poco hard de PS. Así que, todavía no metemos en el tornado. Porque sería mucho elixir de una. Vamos a aguantar ese dañito un poquito. Pudiéramos meter un cementerio. Uy, sí, aquí un cementerio va a ser bueno. Pero creo que ese caballero no llega a tanquear. Sí, llega a tanquear. Sí, llega a tanquear. Y ahora metemos un veneno. Metemos un buen veneno. Un buen venenito. Va a ser un poquito dificultoso defender. Pero vamos a hacer bastante daño. La verdad, hicimos bastante daño. O sea que no hay ningún problema. Y metemos esta torre bombardera aquí. Y yo meto esto acá. Y ahora sí, el tornado. Me traigo todo eso para acá, ¿verdad? Me lo traigo todo para acá. Y activamos la torre del rey. Recibimos un poquito de daño. Pero no importa, la verdad. Porque hicimos, de verdad, muchísimo daño. Activamos torre del rey. Eso va muy bien. Bueno, por lo que veo, tiene un lockbait con príncipe. Es complicado. Debe tener torre infernal o tesla. Así que no va a ser nada fácil tampoco. Hay que evitar los cohetes. Aquí es lo mejor. Podemos meter un caballero aquí. Lo voy a pegar primero al mago hielo. Porque soy bur de tonto y puse donde no era. Era un cuadrito más hacia la izquierda. Pero bueno, bueno. Hubiese sido bueno que ese mago hielo sobreviviera. La verdad. Pero bueno. Un error muy gafo. Que me puede costar parte de la partida. No voy a mentir a nadie. Esto va a hacer bastante daño. Y bueno. Aquí yo creo que podemos meter algo por acá. Yo meto esto por aquí. Y vamos a quitarnos ese barril. Perfecto. Perfecto. Ese barril me lo puedo quitar. Y meto esto por acá. Y yo creo que ya va. Esperense un momento. Metemos esto por aquí. Y yo creo que. Ese príncipe muere. Ese príncipe muere. Muere. Por favor. Di que si muere. 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 Perfecto. Aquí ya no vamos a seguir haciendo daño. Porque lo vamos a hacer a venenos. Para quitarnos esas niñas pillas. Y ese duandelanzadardo. Perfecto. Perfecto. Mago de hielo. Y metemos barril de bárbaros por aquí. Uy. Perfecto. Uf. Eso estuvo muy cerca. Era así un cementerio. Y yo creo que ya quedan 30 segundos para acabar esta partida. Y yo creo que esto es lo mejor que podemos hacer. Uy. Ese. No. Lo puse mal. Ah no. Pero. Ahí va. Perfecto. Perfecto. Ahí va a pegarle a todo. Le va a pegar. Perfecto. Bien. Bien. Defendemos tranquilamente. Y ya esta partida se. Acá a poquito tenemos para dos venenos. Y la acabamos. Defendemos con esto tranquilamente. Metemos esto por acá. Metemos un venenito. No. Metemos un cementerio. Así un cementerio. Un cementerio. Y ese veneno. Y ese veneno. Y veneno. Que pegue un esqueletico 2. Estaría perfecto. Para acabar la partida de una vez. Uy. Yo creo que sí. Eso lo acaba. Eso. Casi. Y ya. Ya. Perfecto. Partida panitas. La primera partida. Ven que el mazo es muy bueno. Hay que ir haciendo daño progresivo. Y así podemos ganar la primera partida panitas. Bueno panitas. Tuvimos una pequeña interrupción. Pero. Ya ganamos. Eh. La primera partida. Vamos a reclamar este. Pero medio acá. Para ganar un poquito de. Perfecto aquí. Eh. Vamos a cambiar los espíritus. Eh. También eso. No quiero eso. Bueno. Yo tengo casi todas las cartas comunes. O sea. Que hicieran más bien. Petardera. Y paquete. Y este también. Vamos. Cañón. Paquete. Bueno. Unas flechas no está mal. La verdad. Pero bueno panitas. Vamos acá. Con la siguiente partida. Vean que el mazo en verdad va muy bien. Estábamos contra un lockbait. Era complicado. Porque tenía lanzadardos. Princesa. Y. La verdad. Eh. Como ven. Me las ponía muy bien alejadas. Para yo. Tratar de activar la torre del rey de él. O sea. Y. Hubiese sido complicado. Se la activaba. Pero. Estuvimos muy bien. La verdad. Los venenos fueron muy buenos. Las torres bombarderas. Defendimos bien. Así que. Vamos con esta partida. A ver que tal va. Eh. Yo creo que un B de dragón. Desde aquí. Pudiera. Estar bien. Eh. No sé que más. Ah. Bueno. Aquí activamos. Torre del rey. Este es lo bueno. Este macito. Que me gusta mucho. Uy. Que lamentable. Eh. Un poquito mejor time ya. Y no me hubiese pegado. Pero. Tengo un problema acá. Un detallazo. Un detallazo. Que es que si ese dragón infernal pega. Va a ser muy bonito. Lo que vamos a recibir de daño. Pero. No pega. Perfecto. Vean. Vean. Defendimos ahí un poquito. Eh. Complicado. No les voy a mentir. Pero en verdad. Estuvo bien. Estuvo bien. Eh. Vamos a ver. Uh. Uh. La torre bombardera aquí. Eso es. Creo que ahí no hace el salto. No. Creo que si lo va a hacer. Si lo va a hacer. Si no estoy mal. Si lo hace. Si lo hace. Y. Pero la explosión le pega al menos. Si. Perfecto. Y así no nos hace tanto daño. Mira caballeros. Es un poquito complicado. Porque sinceramente no tenemos algo. Además del caballero. Para. Defenderlo. Y yo creo que esa. Valkyrie va a pegar una o dos veces. No. Una sola. Una sola. Una sola. Pero eso también se defiende. Y pudiéramos. El gasto bastante. Delixir. Oh. Ok. Eh. Metemos un tornadito acá. No tengo la torre bombardera. Uy. Me va a pegar. Ok. Ah. Bueno. Tengo el tornado. No sé si es verdad. Eh. Vamos. Eh. Gasta el caballero. Estúpidamente. Pero bueno. No importa. Ok. El gasto el dragón infernal ahí. Tiene que gastar mini peca. Si. Si no gasta el macallero. Perfecto. Y ese mini peca creo. No. No. Nos los quitamos de encima por completo. Pero. Hicimos daño. Hicimos daño. Un buen daño. La verdad. Eh. Metemos esto aquí. Eh. Un poquito. Dudoso. Esa defensa mía. Pero. 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 Está complicado. ¿Por qué? Mea caballero. Y en verdad. No tengo en verdad algo. Que yo diga. Ok. Esto. Me defiende contra el megacaballero. Completamente. Un. Mala. Que saltó eso ahí. Que mal. Que saltó. Vamos a mantener esto aquí. Era innecesario el tornado. Me acabo de dar cuenta. Y eso es parte. Eso es parte de él. Tiene un hechizo. Ajuro. Y pudiera. Eso es. Eso es. Ya está todo por ahí. Y pero tiene valquiria. Tiene valquiria. Tiene valquiria. Tiene valquiria. Sí. Tiene valquiria. La puso mal a mi parecer. Mmm. Va a ser complicado llegar. Es que tiene valquiria. Pero el inferno me molesta mucho. El montacuerte también. Si no tengo la torre bombardera. Y la tengo ahí. Pero tiene el megacaballero. Ok. Esto me. Es un pequeño detalle. Si me hago hielo. No le pega. Pero. No me gusta. No importa. Voy a meter esto aquí. Y me gusta acá. Ok. Está complicado. Está complicado esto. No le miento a nadie. Porque está complicadísimo. No es complicado. Lo siguiente complicado. Y metemos tornado. Y me traje al montapuerco. Y buena partida. Como ven, megacaballero. Nos ayuda mucho. Era complicado. Era complicada la partida. Porque más que todo. La valquiria para defender el cementerio. Era fastidiosa. Y el dragón infernal y el megacaballero. El montapuerco no tanto. Sinceramente. El montapuerco más que todo. Porque lo podía defender con la torre bombardera. O el tornado. Aunque hubo un tornado mal lanzado de mi parte. Pero bueno. Vamos a ver qué tal nos va. AMG Esports. Ay, aquí. Creo que están. Simas. Vamos contra alguien de Esports. Supuestamente. Vamos acá. Con. Un mago y elas de aquí atrás. Todo el mundo va a empezar a usar mucho nuevo de hielo. Por eso les traigo este mazo. Que en verdad va muy bien. Un verdugo. Un verdugo para defender el cementerio. No es tan bueno como se cree. Como hace bastante daño aquí. Vamos. Y de ese. Podríamos. Pero si yo meto. Esto acá. Perfecto. Bien. 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 Porque sigamos haciéndole daño a la torre. Con el mago y hielo y el vía de dragón. Por el splash. O sea. Eso es muy bueno. Vean. Qué bueno. Qué bueno salió. Pensé por un momento que con su tornado me salía mal todo. Pero. La verdad. Salió. Perfecto. Yo creo que se metó esto aquí tranquilamente. Defiendo. Perfecto. Ningún puntito de daño. Perfecto. Está complicado. En la cuestión de que ya podemos hacerlo con venenos. Espero que no me tenga ninguna sorpresa por ahí. La verdad. Un golem. No. Miren cómo hacemos esto. Le atacamos por el otro lado. Nosotros tranquilamente. Al menos que él saque un veneno ahora. Ok. Sacó. Eso. Perfecto. Ok. Yo meto esto aquí. Y seguimos así. No. Qué mal. Qué mala suerte. Se me había olvidado. Pero bueno. Le importe. Hicimos bastante daño también. Aquí agarramos y nosotros defendemos. Un mago de hielo aquí. Verdad. Sale. Sal, 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 sal. No tan bien. Pero puse mejor. Puse peor en verdad. Chau, discord. Uy, está complicado esto. Yo creo que si meto esto que sí. Porque ahora voy a tanquear al bebé dragón con el cementerio. Perfecto. Eso es. Eso es. Y tenemos un veneno aquí. Un veneno acá. Soluciona todo. Nos quitamos también a eso. Y ya. Perfecto. Y sigue el bebé dragón vivo. Que es lo que más quiero. Si me lanzo un golem por el otro lado va a ser interesante. Pero no lo lanzo por el otro lado. Ok. 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 Tengo que quitarme ese ruido. Uy, rayos. Eh. Esto ya debería ser partido. Debería. Lago de hielo. Una golem. Eh, eh, eh. Tornadito. Se me viene todo para acá. Y. Buena partida. ¿Ven cómo le ganamos un golem? Muy bien. La verdad. Que tuviera verduras un poquito raro. Eh. Pero bueno. O sea. Miren cómo ganamos. De verdad. Muy bien. La partida anterior contra el megacaballero. Se nos complica. La verdad. No tenemos algo. Este. Específico para matar el megacaballero. Pero de verdad. Nos fue muy bien. La verdad. Lamentablemente no llegamos a 5100 copas. Pero subimos unas copitas ahí. Eh. Recuperé copas. De las que ya había perdido. En probando otros mazos. Que de verdad no funcionaron. Pero conseguí este. Y en verdad. Estuvo muy bueno. Porque dejé como hasta 4900. Pero bueno. Bueno panitas. Recuerden suscribirse. Pero ya. Espérense un momento. Espérense un momento. Les tengo una sorpresita. Para el que se haya quedado. También tenemos otro mazo. La verdad. Muy bueno. Que está este de aquí. De ballesta. No lo pruebo. Porque la verdad. Soy muy malo con eso. Pero se los dejo. Recuerden que les dejo los mazos. En la descripción. Para alguien que juegue ballesta. Este mazo. Cremita. De la buena. La verdad. Y con el mago de hielo. Potenció. Va muy bien. Así que bueno panitas. Espero que lo hayan disfrutado. Suscríbanse aquí. En la campanita. Recuerden que en la descripción. Están los mazos. Están mis guías. Muchos más mazos. De clash. Los de pescadores. Muy bueno. Dejen en los comentarios. Cual es su opinión. Que mazos quieren. Que quieren que les traiga. Esta temporada. Y los espero. En el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!